Hola, y hoy les traemos un proyecto que desarrollamos de hace algunas semanas para acá que consiste en controlar drones de estos juguetes no tripulados a través del Kinect y también estamos haciendo algunas pruebas a través de Emotip, una diadema que detecta las señales eléctricas del cerebro, además de algunos otros elementos comenzó la inquietud porque vimos algunos videos de gente que está haciendo el control de estos elementos en algunos otros lados y la idea aquí es controlarlo, no es un control automático, no es un sistema de lazo cerrado sino más bien es aquí la habilidad del operario a través de lo que observa Kinect entonces es como si tuviéramos el control, el control remoto, pero no voy a tener el joystick del aparato sino lo que tengo es mi brazo, mi brazo va a ser como el joystick, bueno mis dos brazos si necesito un poco la presentación para que vayamos viendo lo que estamos haciendo les comento, al principio una idea fue controlarlo a través del helicóptero que traemos a través de un control DRC típico que viene con dos palancas sin embargo vimos por ejemplo que la concentración, el tener la mente en tus dos brazos para X, Y y Z es más fácil que tenerlo para uno solo ya vamos a empezar por, para empezar a tiempo vamos a poner la presentación aquí lo siento pero es lo único que tenemos no hay cañón por ahora no, si es que se restablece con el tiempo, digo, estamos esperando ya ok no nos hacemos responsables por cualquier aumento de asigmatismo y miopía así que podríamos acercarle la mesa si te gusta si, si, claro que si no, es que no da el carro hasta ahí alcanza, no va a dar más es un poquito molesto, yo lo sé si, los de hasta atrás no alcanzan a ver alguien que tenga una pantalla de 42 pulgadas que nos quiera prestar, por favor acérquese entonces, bueno nuestra presentación aquí como la podemos estar observando vamos a comenzar a hablar acerca de los drones les puedo asegurar que hay muchos tipos de drones y dentro del que más pudimos controlar fue este pequeño que tenemos acá entonces, yo creo que ya ya comenzamos así, sale no, 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 acá nada más vele dando avance de pantalla sí, nada más te vas con puro avance de página híjole la verdad una disculpa no, no se ve no se ve ¿eo? ¿la ponemos en la mesa? ¿hacemos un esfuerzo? ¿va que va? a ver si da nada más ahí que se quede y cambiamos la mesa mejor porque no da el cable ahora sí muchísimas gracias a los campuceros en esa pantalla también si tienen control de ella ¿quién tiene el cable? solamente ellos bueno, esperamos ahorita a ver si el campucero que nos va a hacer favor de todos modos comenzamos a hablar yo creo que de la presentación ya de los drones y ahorita que llegue ya ya la conectamos en forma directa ok ahí viene ahí viene una más grande un aplauso por favor muchas gracias al campucero por favor gracias a su compañero que trae me parece que traen otra por ahí alguien se ofrece con una de 40 ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da 42? ¿quién da 80? 90 pulgadas por favor ¿quién da más? bueno ok nos quedamos con el cañón el del cañón el del cañón el del cañón eso es todo ¿mande? ¿a quién? el del cañón ¿puedes abrir tu presentación? ese no sirve no, no, no póngalo póngalo ahí vamos para atrás ahí está ahí estamos bueno comenzamos nuevamente les comentaba yo la idea si puedes avanzar una diapositiva Eduardo por favor bueno aquí tenemos arriba algunas imágenes de estos tipos de dispositivos los drones vehículos aéreos no tripulados hay desde muy grandes que utilizan los militares hasta juguetes como los que traemos nosotros les comentaba yo de un video muy interesante de algunas personas que han hecho algún trabajo si me puedes poner el video Eduardo por favor no, no, no el video que está anterior vamos acá no, este de acá sí no, no bueno lo que logran estos muchachos este los que llevan control automático saben que es algo complicado es el problema del péndulo invertido y vaya vaya lo que hacen ahí lo tiene uno de ellos la varita la tiene totalmente dormida y se la pasa al otro no sé si alguien de aquí ha intentado hacer un péndulo invertido alguna vez con algo y les controló es bien complicado ¿verdad? tenemos que tomar el objeto hacerle su modelo dinámico no sé si sea un lagrangiano o con Euler y sacar las ecuaciones llevarlo a un código a través de algún software e implementarlo entonces es una tarea lo que están haciendo ahí la verdad es que la idea que traemos nosotros es un tanto diferente les comentaba yo no estamos implementando un lazo de control cerrado o bueno si es pero el elemento de control somos nosotros somos los humanos por lo tanto no va a estar modelado mediante ese enfoque si puedes avanzar la idea general es la siguiente tenemos el el juguetito tenemos el kinet y bueno una pantalla para que yo vaya monitoreando la persona que está controlando al helicóptero vaya monitoreando la posición del brazo porque al principio hay que hacer una una calibración bueno sabemos pues que el kinet trae una cámara rgb también trae un par de sensores a infrarrojos y las imágenes o el esqueleto que forma kinet se lleva a través de dos fases trabaja con algo que es luz estructurada y el segundo paso es con algo de inferencia con algo de árboles y esto es lo que nos devuelve es un esqueleto donde tenemos varios puntos que son las articulaciones del cuerpo y pues que se pueden controlar a través de alguna biblioteca que nos proporciona microsoft bien hay dos sistemas de coordenadas que se están manejando las de arriba son las de profundidad estas imágenes las tomé del sitio oficial lo pueden checar ustedes la de abajo es el sistema de coordenadas del esqueleto ahí la biblioteca trae para hacer las conversiones ustedes pueden trabajar con alguna de ellas dependiendo cual sea la que más les convenga o el problema que estén resolviendo y ya saben ustedes hay que llamar a la biblioteca en este caso ustedes la pueden descargar es un elemento que está liberado es microsoft kinet ustedes la pueden trabajar para hacer sus pruebas y aquí tenemos algunas enumeraciones algunos elementos del lenguaje realmente no es nada complicado es simplemente jalar la clase y comenzar a trabajar con ella bueno haciendo esta revisión de lo que es kinet como está trabajando nuestro sistema tenemos dos partes por supuesto un software que está corriendo en la máquina para que capte lo que manda kinet y por otra parte tenemos un dispositivo embebido en este caso estamos trabajando igual que la presentación anterior con arduino para mandar las señales al helicóptero necesitamos algunas posturas de control les comento vamos a controlar izquierda y derecha con esta mano también arriba y abajo y adelante y atrás la vamos a controlar con esta otra mano hicimos algunas otras modalidades pero esta fue la que encontramos más natural porque no estamos acostumbrados a manejar los objetos a través de telequinesis entonces se siente un poco raro al principio de hecho ni mi compañero ni yo tenemos mucha habilidad en esta parte de controlarlo y nos cuesta un poco de trabajo en comparación con algunos otros chicos que nos han ayudado y le pescan mucho más rápido a controlar al dispositivo al principio vamos a hacer una calibración porque las personas tenemos distinta convección distinta estatura y el sistema se debe de ajustar para que funcione para cada individuo según sus cualidades físicas si le puedes dar click ahí Eduardo lo que hacemos son dos posiciones estamos dibujando dos áreas puntos límites para que sepa dónde va a estar interactuando las posturas de control y estas se van a ajustar a la fisiología de cada persona que lo esté controlando bien de manera muy burda tengo aquí este diagrama de flujo estamos en un ciclo infinito donde determinamos la posición de la mano del usuario una vez que pasó por una etapa de calibración al principio y se hace un mapeo de la posición de la mano a la posición de un potenciómetro digital nosotros intervenimos el dispositivo que trae el dispositivo de fábrica le cambiamos los potenciómetros que trae y le insertamos unos potenciómetros digitales que estamos controlando a través del firmware bueno esto es lo que les comentaba estamos trabajando con un potenciómetro digital DS1669 pero hay muchos otros modelos nuestro hardware no es nada complicado básicamente es esto por supuesto hay que hacer alguna tarjeta electrónica para montar los diferentes dispositivos porque es un potenciómetro por eje pero tenemos X, Y, Z nosotros estamos utilizando tres potenciómetros en este caso les vamos a hacer aquí una prueba en físico espero que nos controle bien pero les quisiera yo mostrar algún video de pruebas que estuvimos haciendo ahí en la escuela entonces si gustan podemos ver este video bueno ahí estamos reseteando la posición del potenciómetro digital hay que resetearlo cada vez porque después de algunos ciclos su memoria puede tener algún valor indefinido siempre lo llevamos a cero y ahí estamos haciendo las calibraciones estas son algunas pruebas que fuimos grabando y ahí se muestra un poco el problema que tenemos en la motricidad para controlarlo ahí estamos controlando la altura con la mano derecha de igual forma podemos hacer que se vaya a la izquierda o a la derecha con la misma mano y para hacerlo hacia el frente o hacia atrás estamos utilizando la mano izquierda ahí no le he movido mucho ok no sé si le quieras ¿qué tanto le falta? es poco ahí va un intento más les comento que al principio es un poco extraña la sensación me quito si estoy disturbando acá es un poco extraña la sensación porque no estamos acostumbrados a levantar la mano y causar un efecto en un objeto entonces al principio hay que acostumbrarse un poco para hacer esta asociación del objeto con nuestro cuerpo un pequeño problema que tenemos es que la batería de nuestro dispositivo se la acaba en tres minutos entonces aún no hemos conseguido un dron más robusto que son bastante más caros para que tengamos varios minutos para hacer la prueba por esa situación no hemos practicado tanto pero bueno el dispositivo el sistema funciona perfectamente bien estamos haciendo ahí una última prueba no sé si alcancen a observar se ve un poco borroso pero cuando se gira la mano hacia un lado y hacia el otro el helicóptero se orienta ajusta su orientación bueno les comentaba que que traemos nuestro nuestro helicóptero si gustan nos tardamos un par de minutos lo conectamos y les hacemos y les hacemos una demostración a ver que lo podemos controlar un par de minutos y le doy lo que vamos a hacer en este momento y no es mucho un par de minutos que yo un par de minutos en este momento y no el otro que es un par de minutos ¿Dónde da más para allá? Ok Sí, esto se acaba Les voy a poner la interfaz Para que la vean Y otra vez Es el principio de nuestra comunicación Es la bidirección De la La búsqueda Es el principio Y lo que hacemos Entonces La búsqueda Y es el principio De la comunicación Y es el principio De South Asia El software fue hecho en Visual Studio con C Sharp se generó una clase especial para el dispositivo que creamos de los pods digitales, entonces esa clase manda ciertos impulsos que hace que básicamente los digitales se coloquen como si fuesen analógicos denme un momento por favor, voy a cambiar aquí mi formulario de inicio que realmente no es un formulario como tal sino más bien es un WPF de Microsoft la última prueba que se hizo fue con una Epoch entonces por eso necesito cambiar aquí mi programa de inicio ok voy a mostrarles la interfase quisiera que ustedes pudieran observar la interfase que vamos a ocupar antes de echarla a andar permítanme un momento no alcanzo a ver ok, aquí está tenemos la main de Windows aquí está y bueno básicamente nuestra interfase quedó de la siguiente manera ahorita la la colocamos quedó así es una interfase un tanto grande la voy a ejecutar para que la podamos ver directamente en el cañón y posteriormente me voy a desconectar un poquito del cañón porque necesito que mi compañero vea todo esto todos estos controles funcionan realmente cuando él se para y se calibra si ustedes observan ahí están todas las posiciones en crudo en crudo que devuelve Kinect ¿te puedes parar Rodrigo por favor? claro si ustedes observan ahí ya lo está tomando y está detectando si las posiciones todavía no he liberado el control si nosotros tenemos aquí unos pequeños botones que liberan todo el dispositivo y los ajustes primarios ahorita lo que quisiera que hiciéramos es mostrarles qué pasa cuando hacemos un ajuste primario sin liberar el drone sale entonces vamos a hacerlo voy a liberar primero mi control remoto ahorita le voy a tener que dar un reset yo sé que lo voy a tener que hacer entonces bueno ya está ahí está liberado podemos hacer el primer ajuste Rodrigo por favor sale observen la posición esa posición es mi posición inicial de dónde a dónde voy a comenzar en base cero tanto x y y como z ok le doy primera posición inicial ya lo tenemos segunda posición inicial por favor ok que es la final realmente hasta dónde va a llegar mi mano le damos a aceptar y listo te puedes mover por favor Rodrigo para observar tus ahí se puede ver como ya ya hay una calibración en la altura su mano define arriba abajo y me da una altura cero me da una altura x y z izquierda derecha esto fue creado con un poco de matemáticas porque los parámetros no los devuelve Kinet Kinet solamente devuelve valores entre cero y uno y dos entonces de ahí a negativos básicamente todo lo que podemos ver acá esta es la z está controlado por z mueve tu mano Rodrigo hacia adelante por favor la de z se puede ver cómo avanza hacia atrás por favor y se puede ver cómo regresa los altímetros son esta parte de acá e incluso me indica si es un total izquierda o un total de bien entonces qué es lo que vamos a hacer ahora sí ya podemos hacer una calibración directa y tratar de controlar a nuestro drone yo comentado vamos a necesitar quitar la presentación porque necesito que mi compañero vea la vea la la calibración y si ya se siente bien entonces yo ya puedo liberar al drone aquí por favor aquí listo parece que ya se está reajustando la pantalla ahí lo tenemos ya prendió hay que hacer un pequeño reset al a la liberación del drone y listo aquí yo ya tengo otra vez mi interfase ya puedes prender el drone apágalo apágalo primero ajá haz el reset al dispositivo hay un pequeño detalle si yo no le hago reset a mis dispositivos digitales lo que va a suceder es de que o se va hacia adelante o empieza a girar como loco entonces hay que hacer el reset y dejarlo otra vez como cero listo ya lo tenemos entonces ya lo podemos prender nada más dale va a tardar un poquito en arrancar el dispositivo infrarrojo y ponlo al frente sale acómodalo como quiera Rodrigo sale bien voy a liberar ahí voy a desbloquear lo que es el control infrarrojo vamos a hacer 1, 2, 3 ya está liberado voy a esperar a que esté en verde no lo puedo liberar hasta que él se encuentre enfrente y listo ya lo tengo liberado tenía que ser Windows ok lo que pasa hay un pequeño detalle mi programa no libera el control hasta que no haya una persona enfrente si no no va a liberar ok listo hay que resetearlo despacio despacio sale reseteamos por favor sale esto lo pensamos ya implementar de tal forma que la persona no tenga que estar reseteando entonces apagamos apaga el control eso quítale 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 eso ahí está solamente que como empezamos a hacer el desarrollo para esta precisamente esta demostración no hemos afinado algunos detalles pero la idea original es que sea con un quadcopter sale ponte enfrente por favor ahí vamos de nuevo sale lo voy a liberar un poquito ahí está bien listo lo tenemos liberado sale primer ajuste por favor tú me avisas listo ajuste hecho segundo ajuste por favor ajuste listo listo sale puedes moverlo para que te sientas cómodo tú me avisas cuando ya lo abro sale abrimos entonces está abierto sale aguas deténlo 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 sale dale más potencia súbelo nada más súbelo nada más no lo apaguen todo el mundo todavía no no ha no ha prendido no ha conectado ahí está súbelo dale todo dale toda la potencia no tiene descargada la batería no no es la batería es más bien el control hay que tenemos tenemos que hacer un pequeño reset aguas 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 apagala ahí está ahorita le vamos hacer un reset precisamente por lo que habíamos dicho de la parte del control cuando no está bien reseteado tenemos este tipo de problemas entonces ya tenemos una forma de poderlo solucionar sí entonces ahorita ya está cargado por completo el helicóptero no entiendo por qué no no sube hasta arriba vamos a ver si el infrarrojo tú me avisas una vez más sale una vez más vamos a intentarlo dale un poquito de paciencia a veces nos hace esto la tecnología voy a liberar el control sale ahí vamos ahorita que nos lo libere ya está liberado sale primer ajuste por favor me avisas listo segundo ajuste listo sale puedes moverte listo sale lo voy a abrir abrimos elévalo elévalo todo no trae batería bájalo ok vamos a ver si es nuestra batería lo puedes traer por favor mundo vamos a ver si es de que lo si ahí prende el foco no no es batería ok puedes desconectar tenemos un detalle también que la verdad eso no no la vi yo contemplado ahorita ¿cuántos de ustedes traen algún infrarrojo? abierto ¿uno? ¿nadie lo trae abierto? ok no le puedo echar la culpa al infrarrojo entonces ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando si es la carga de nuestro helicóptero o es alguna alguna cuestión por ahí bueno entonces mientras carga nuestro aparatito voy a explicar la parte que me toca a mí que es la parte del emotive ¿sí? por ahí por favor aquí está aquí está la mira la parte que a mí me tocó desarrollar en este caso fue un poquito de control de emotive ya la vení yo desarrollando solamente la implementé a lo que es nuestro proyecto déjenme cargar la parte de la diapositiva que a mí me toca Rodríguez por favor acá ahí está el precio bien voy a explicar lo que a mí me toca en lo que esperamos que cargue rápido nuestro dron se supone que ya venía cargado bueno ¿en qué funciona en qué parte funciona el emotive? el emotive divide al cerebro en 14 en 14 sensores es el aparato que yo tengo ahorita acá ustedes lo pueden ver tengo sensores acá sensores acá sensores al frente ¿sí? y básicamente nuestro cerebro también se divide se puede dividir en cuatro tenemos la parte lógica ¿sí? la parte racional y la parte secuencial del lado izquierdo la parte derecha tenemos el aleatorio el eólico algunas cosas así que reaccionan y como ustedes saben nuestro cerebro controla la inversa la parte izquierda al derecho y el derecho a la izquierda entonces emotive gracias a estos sensores acá estos 14 sensores puede definir si realmente yo estoy pensando si realmente yo estoy sintiendo alguna emoción o si estoy mandando algún impulso como mover mi mano para mover los labios para parpadear o si estoy nervioso de hecho esto sería muy bueno para que ustedes vean que un ponente realmente que está hablando acá enfrente no nada más habla por hablar sino que realmente tiene que meditar lo que les va a decir y también se va a ver cuando ustedes lo abuchean como baja cierta línea de porcentaje de ánimo ¿sale? entonces gracias a esto yo puedo hacer ciertas operaciones a esas RAUS de información de solamente 14 sensores hay un detalle hay EGG que traen hasta 128 sensores esos ya son mucho más avanzados para determinar todavía pulsos más exactos ¿podemos avanzar Rodrigo? bien aquí tenemos la interfase de Motiv esto es lo que Motiv nos da básicamente es la diadema es el handset que yo tengo y por cierto mucho cuidado hay que leer las letras chiquitas cuando lo compren porque hay dos tipos de handset el handset Epoch que es el que yo traigo que por desgracia lo compré sin tener que leer las letras chiquitas me dice que yo no me puedo meter directamente con el con las señales que está mandando el dispositivo ¿sí? ¿por qué? porque solamente es para consumo es decir cuando ellos saquen una aplicación un videojuego yo agarro mi diadema me la pongo y entonces lo puedo jugar pagando 9 10 dólares ¿sale? pero no me puedo meter a desarrollar y todo ¿por qué? porque este aparatito que es el que recibe la señal ¿sí? que es un dongle wireless se pone rejuego porque tiene una contraseña que dice ¿sabes qué? este cuate no es desarrollador y entonces frígatelo no le des nada ¿no? entonces aunque me baje los DLs me baje yo los SDKs para desarrollador simple y sencillamente lo que va a hacer es cortarme siempre me va a marcar un error entonces básicamente estos son los impulsos que da cuando yo ya tengo un EPOC que es del tipo EGG y ustedes dirán bueno si son 31 ¿puede regresar Rodrigo? si son 31 unas 31 señales las que tenemos en verde puedes dar clic al verde ¿de dónde salen los demás si son 14? bueno se ocupan matemáticas para derivar todo lo lo demás ¿de acuerdo? entonces eso le da un poco más de prioridad a ese tipo de handset ¿podemos avanzar? en el de abajo por favor exacto ahí ahí ustedes ahí ya pueden ver los 14 sensores que tiene realmente la diadema cómo los está devolviendo y cómo está funcionando la detección de cierto evento ¿sale? bien ¿podemos avanzar? bien ¿cuál es la idea? la idea es que yo pueda pensar en un cierto movimiento y cuando digo pensar alguien me puede decir que es para ustedes pensar ¿qué es pensar? muchos tenemos una vaga idea de lo que es realmente pensar el pensar a veces para nosotros o el meditar es escuchar nuestra voz en la cabeza ¿quién piensa que eso es lo que hace siempre para meditar? escucharse a sí mismo ¿alguien se escucha a sí mismo cuando medita? pues eso no es meditar ¿sí? ¿por qué? porque el cerebro realmente no está trabajando en la parte de meditación está trabajando en la parte del habla y entonces no estamos meditando nos estamos escuchando a nosotros mismos y entonces el meditar créanme que es un poquito más difícil ¿por qué? porque el mismo dispositivo me da un cuadrito que yo puedo hacer girar puedo echar para atrás para adelante pero no es lo mismo que yo diga te vas para atrás te vas para atrás a que piense que se va para atrás ¿sale? o a que piense que gire y incluso hasta trae escalas trae cuatro la AC la medium la normal y la hard o sea que si controlas las cuatro señales es porque deberás eres jedi o sea si no no la sacas ¿sale? entonces ¿qué cosas tenemos con esto? nos topamos ¿sí? con que aparte de que yo tengo que aprender todo este relajo y que tengo que mandarle al dron ahora me tengo que entrenar y como no tengo al señor Yoda a un lado que me diga tienes que pensar así entonces me amuelo porque tengo a veces que me dio engañar a la diadema le encontré un pequeño truco a esta cosa si yo fijo en un objeto y difuco la imagen es decir abro mi iris del ojo él lo toma como que se va para atrás y si la cierro si lo enfoco piensa que es hacia adelante ¿sale? ¿sale? ese no fue el problema el problema fue el segundo movimiento que era hacerlo girar y ahí pensé que giraba pensé en el perrito me puse dos imágenes distintas para ver si es de que podía engañar a la diadema nada no se pudo ahí a fuerza tuve que pensar que la cosa giraba y giraba y si no se iba para atrás porque desenfocaba veía yo de este lado y veía yo de este lado y me hacía el traspaso ahora hay un detalle no todos pensamos igual y no todos tenemos los mismos impulsos entonces ya valió ¿sale? entonces ¿qué es lo que pudimos hacer hasta ahorita? lo que pudimos hacer es prenderlo y apagarlo y yo me sentí realizado ¿sale? entonces si yo lo llego a mover algún día con esta diadema que espero que así sea realmente voy a requerir de unos cuantos analgésicos ¿sale? entonces bueno la idea es yo pienso mando a la computadora el programa manda al dron y entonces este se mueve ¿no? con lo mismo que teníamos ahí ¿puedes avanzar Rodrigo? bien ahí tenemos la demostración que ahorita vamos a hacer espero que ya haya cargado si no vemos lo de Kine pero si me gustaría que pusieras por favor la parte del EPOC para que veamos ¿qué es lo que está pasando? voy a conectar el dongle un momento por favor desconecto ya para que se descone esta parte busca acá en el inicio por favor ya sabes que Microsoft todo lo tiene ahí y bendito sea Dios ahí está Emotip EPOC por favor ajá bien espero que no me pase el pantallazo azul porque entonces si no sí me voy a sentir decepcionado bien otra cosa que muchos piensan con respecto a esto muchos piensan que el tener el handset en la cabeza es bonito no es nada lindo sientes presión por todos lados está mojada esta cosa se tiene que mojar cada sensor y pues yo creo que ahorita no necesité demasiadas gotas porque aparte de que estoy sudando más de la cuenta este ya venía medio húmeda entonces pues bueno ok si le das en ok por favor es verretago 2 ok checa si está prendido esto no me veo oíste ahí está está prendido no tengo señal vamos a ver tantito ahí ahí nada más detenme la la compu porque si no si se llega a caer yo sí me doy un tiro no reacciona sale dale ok ok dale ok el problema de que es wireless es de que acá tengo señales de todos tipos entonces espero que me detecte que hay señal no hay nada vamos a ver en otro USB parece uno de atrás ya terminó de cargar mira si es de que tengo bastantes señales wireless por todos lados entonces ok no signal está prendido si dios me libre ahora la tecnología nos hizo la de morfi nada funciona ciérralo y vuélvelo a abrir por favor a ver en el Epoch ajú vamos a ver esperamos dale iberretago nada no hay señal de hecho no se está enlazando no 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 está enlazando para nada esto se le pide al campus que quiten todos los wireless por favor si no no puedo seguir con mi presentación dale ok está prendido si a ver me lo voy a quitar la voy a acercar lo más que se pueda a la diadema a ver no hay señal nada si está prendido no creo a ver no no conecta no conecta nada ahí está ya tenemos va espérenme tantito ahí voy créanme que con eso comprendo a las damas cuando se tienen que ver en un espejo para para ver en dónde ponen cada cosa hay mucha interferencia hay mucha interferencia disculpen disculpen apagalo no es el ambiente no no vamos a esperar un momento esperamos que tengamos la señal y si no vamos con la parte de otra vez de Kine perdón por la revoltura del tema pero teníamos que esperar a que cargara ya cargó por completo ahora si ya no hay pretexto entonces vamos a hacer la prueba de nuevo de Kine sale ponme un intento más ahí está ponme la intel hay que pasar hay que pasar hay que pasar listo entonces ahí está ok ok sale va tú me dices listo a ver a ver si quiero ahora sí listo el sistema ahí está la cosa es que a ver si se lo aguante cáchenlo aguas me gustaría me gustaría mejor es que se me olvida si alguien quiere hacer una prueba ¿alguien quiere pasar? cuando pregunta a ver ¿qué tuvimos que aliarle al RF para que funcionara? ¿qué se le quitó? ¿tú? ¿qué se le quitó? ¿qué se le quitó al RF para que funcionara? desconectame desconectame porfa desconectado sale ya le apague acá ¿ya viste las posiciones? la primera con esta controlas derecha izquierda para el dron arriba y abajo y con esta vas a controlar al frente y atrás pensamos que es más natural que si la dejas caer no le estás dando ninguna indicación entonces cuando no quieras que vaya hacia adelante y hacia atrás solamente déjala caer con esta haces que gire hacia la derecha hacia la izquierda más potencia menos potencia y con esto hacia adelante hacia atrás con otra mano vas a poner dos posiciones la primera te va a indicar la derecha la potencia cero y lo que quieres hacia adelante ahí no te me muevas me voy a salir no espérame listo listo no tanto que quede simétrico a tu cuerpo un poco más atrás ok listo sale muévete ve tus controles como se mueven mueve tu mano esta súbele y bájala ve como sube y baja la altura como te devuelve los valores sale ok ahora mueve la izquierda y derecha y vas a ver que la posición izquierda y derecha te da 100 o te devuelve un valor menor adelante y atrás fíjate como se mueve listo tú me avisas cuando lo tenga yo ya lo abro listo ahí va sale apertura 100% échalo adelante eso es todo para atrás para atrás para atrás para atrás eso es todo piloto de prueba para abajo para abajo bájalo bájalo eso es todo eso es todo eso es todo manténlo manténlo adelante por favor adelante tu mano eso es la mano izquierda adelante 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 entre más le hagas más se va a ir al frente atrás atrás eso es todo atrás atrás bájalo más eso es todo regrésalo por favor lo puedes estacionar tic tic sigue vale vale en la mesa en la mesa va de vuelta a la mesa por favor vamos muy bien muy bien y si no pues bueno ya tienes campo tienes campo listo abierto y a la que nos hace de veras pero bueno ok ahí está la prueba si funciona disculparán a la diadema déjenme ver si es de que la puedo la puedo echar a andar con gusto hacemos una prueba ahí si no puedo traer a alguien del público porque es un poquito difícil la calibración y casi casi le tendría que dar el curso de Jedi que aquí mi compañero me tuvo que dar si se descarga todo se lleva como 20 minutos se encargar no, no da tiempo ¿sabes qué? son tantos que no saben cuál hay mucha interferencia ya se duplicaba hace rato ya lo había encontrado ya se duplicaba ahí está ya lo tenemos ¿puedes mandarlo al Epoch por favor? sí esperen un segundo ahí está listo ya lo tengo micrófono ¿quién tiene micrófono? ya lo tengo sí estaba de caprichosa ya quedó morfi abajo ok sale viene la parte de expresión swipe por favor vean por favor al robot me voy a tratar de reír ok tenemos un tipo de expresión swipe lo que les decía yo observen ahí tengo uno en anaranjado ese anaranjado indica que tiene interferencia o que es muy baja la señal tengo que andar acomodándomelos se oye un poco crudo pero sí hay que acomodarlo entonces ahí lo tenemos sí vamos al Afectivist Suite por favor al Afectivist Suite ahí se puede ver lo que yo estoy pensando mi nivel de concentración y mi nivel de estrés que es el rojo ya va bajando porque salió lo del avión ya va bajando porque pues ya va a salir lo de la diadema y como no aplauden pues ya subió gracias ok bueno si se dan cuenta me está diciendo que está un poco interferida la señal pues todo lo que tenemos en Pari si interviene en la señal se estaba tratando de conectar a todo lo wireless que teníamos ya está todo verde bendito Dios sale continuamos el Cognitive Suite la prueba para ser Maestro Yeda y Aprendiz o Darth Vader ok sale voy a tratar de pensar en que el objeto va para atrás y perdón tengo que ver mi computadora porque si yo lo veo ahí y vean la prueba voy a tratar de pensar a ver si es cierto que gira no nomás no funciona déjenme acá enfrente de mi pantalla creo que lo voy a reprobar sale vean lo que se hace cuando el nivel de estrés cambia yo esta prueba la hice en mi oficina muy cómodo yo solo con mi compañero alguna compañera de trabajo que estábamos ahí trabajando en investigación y tal vez escuchando música y la primer el primer test que hay que hacer es el test neutral ¿cuál es el test neutral? no pienso en nada no pienso que me están escuchando no pienso que no va a salir nada pero ahorita mi nivel de estrés es mayor que cuando estaba yo frente a mi máquina entonces lo que tengo que hacer primero que nada es resetear el que yo ya tenía colocado ahorita lo voy a quitar de acá algo pasó aquí que no me está dando chance están todos en verde ok neutral vamos a hacer un training del neutral va me dice por favor en ocho segundos no pienses en nada que lindo frente a un escenario ok va no pienso en nada listo me dice que ya aceptó mi prueba de de término o sea que no no hay nada le digo que sí sale hoy con la primera con la primera el primer nivel de aprendiz es un training de hacerlo hacia atrás entonces va voy a ver mi pantalla por favor me dice ocho segundos piensa que se va para atrás y órale va go sale me dice que ya lo tuvo y ok va para atrás dios de mi vida realmente que sí es este es pesado este es el easy si vamos por la parte training medium que es hacerlo rotar sale lo voy a hacer girar hacia la izquierda va el training ocho segundos pensando que esta cosa va a girar listo vamos a ver si es cierto que funcionó ahí está funcionan los dos sale que sigue a esto la prueba del drone que esa cosa prende y apague sale ya no tengo señal ok bueno estamos ya también un poquito no sé organizador donde está Galileo ustedes me dicen si sigo o no ya está verde sale vamos a hacer la prueba del drone allá va en que pensé a la hora de hacer la prueba dios me libre mejor quito esto sale ok en que pensé para que pudiera funcionar muy sencillo cuando yo hago un push si en esto si vean como le estoy dando de vueltas a las cosas lo que voy a hacer es que me pongo una letra W y cuando yo piense en hacerlo girar me va a poner una letra esto que le va a indicar al drone la W es prende y la A es apágate sale que es lo que hago le digo acá pon una letra W cada vez que yo piense que se va para atrás perdón por acercarme al micrófono le doy apply listo nos vamos a la parte de emotive suite voy a ver si realmente está funcionando con un blog de notas y voy a tratar es de que aquí no puedo dividir la pantalla ok lo voy a poner aquí a un ladito y voy a poner mi cursor acá ahí está la W vieron ahí está va para atrás que no gires que vayas ya no hay señal ok si se dieron cuenta acá hubo dos W dos que le pude atinar ahora voy a cambiar espero que esta cosa tenga señal de nuevo verde 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 no más no hay señal ok bueno qué pasó voy a apagarlo a ver si es de que con eso no hay señal yo no tengo el equipo yo no tengo el equipo no está bien puesto no nada nada ¿sabes qué? ya estamos fuera de tiempo Eduardo bueno bueno quedó estresante ya ok, bueno el chiste de esto es que si se dieron cuenta yo ya podía pensar, hice un pequeño programa lo hacía aprender y lo hacía pagar por mi parte es todo por mi parte es todo espero que les haya agradado la conferencia una disculpa, no pensamos que hubiera tanta tecnología ni tanta gente con tecnología acá, muchísimas gracias por haber asistido ¿alguien tiene una pregunta? preguntas bueno, por cuestiones de streaming tenemos que parar pero más adelante si tienen algunas dudas el gracias por ver el video 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 gracias por ver el video